Música Mi adorado y querido Jesús Algunos días se sienten muy duros Estoy herido, combatiendo, luchando contra el temor Y preocupado a cada paso Tú eres digno de toda mi confianza Tú eres todopoderoso Tú eres capaz Tú eres Señor sobre toda situación Sin importar cuán difícil pareciera ser Te pido que me abraces Me confortes Y me ayudes a superar los problemas Que en este día estoy afrontando Y a recibir la recompensa Que has destinado para mí Después de la batalla Mira mi vida Mis deseos Y cada una de mis necesidades Sé mi maestro Ayúdame a convertir los problemas en triunfos Y a comprender que aquello Que hoy parece una prueba difícil Muy pronto se convertirá Una gran bendición Si alguna vez desmayo Por favor Tómame de la mano Abrígame con tu amor Y refrescame con tu presencia Y por favor Dame la sabiduría Para poder comprender tus planes Y entender Que todo lo que has destinado para mí Son pensamientos de bien Y no de maldad Señor Tú eres mi faro Y guía Por favor nunca me abandones Ayúdame a perseverar Pues quien deposita su fe en ti Nunca será defraudado Y donde tú estás Nada me faltará Tú eres el gran sanador Y nunca desperdicias La angustia que tengo hoy Tú usarás Todas las cosas Para mi bien Todo es posible contigo Nada es muy difícil Para ti Gracias En el medio de todo esto Porque no me has dejado Para defenderme solo Oro Para que la paz De tu presencia Cubra mi mente Y pensamientos Mientras tú me recuerdas Que el enemigo Jamás podrá secuestrarme De tus manos El enemigo No tiene la última palabra Sobre nuestras vidas En tu presencia Estamos seguros Por siempre Ya sea en vida O en muerte Porque tú Mi Señor Jesús Venciste la muerte Con poder Te agradezco Que tus caminos Son más altos Que los míos Y que tus pensamientos Son más grandes Que los míos Te entrego Toda esta situación A tus pies Cada carga Cada dolor Porque creo Que en tu presencia Es el lugar Más seguro Donde estar Perdóname Por dudar Que tú estás aquí Perdóname Por pensar Que te olvidaste De mí Perdóname Por creer Que yo conozco Un mejor camino Tú Mi Padre Necesito De tu gracia Y todo esto Te lo pido En el poderoso Nombre De mi Señor Jesucristo Amén De tu gracia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.